Hola amiguitos de Prensita, yo soy Guardadito y esta vez tenemos una entrevista llena de fuerza, llena de mucha voluntad y mucha disciplina. Tenemos un invitado de lujo, nuestro medallista histórico de los Juegos Paralímpicos de Tokio, Herber Aceituno. Hola amiguitos, contentísimos de estar con ustedes, compartirles esta alegría y los invito a que estén muy pendientes, así que quédense con nosotros. ¡Quédense porque ya comenzamos! Y ahora sí, comenzamos nuestra plática con Herber Aceituno. Herber, cuéntenos por favor. Pues significa mucho, podemos representar al país, es una alegría enorme poder compartir con mucha gente y sobre todo tener el apoyo principalmente encomendándonos a Dios. Esta medalla yo creo que hemos hecho historia y que se representa a todos ustedes que nos están viendo amiguitos. Y gracias por estarnos apoyando. La verdad que hicimos hasta lo imposible y yo creo que valió la pena todo el esfuerzo. Yo creo que ellos han fundado en mí muchos valores y sobre todo ese apoyo, esa confianza. Y como una persona que ha ido superándose las metas, es muy fundamental que todos los padres que nos están viendo apoyen a sus hijos, que ayuden a cumplir sus sueños así como ellos. Mis padres han sido unos pilares muy fuertes para yo poder llegar hasta donde estoy. Todos tenemos que estarnos apoyando y sobre todo creer mucho en la familia y llenarnos de mucho amor para seguir adelante. Eso, ya ven, el apoyo de la familia. Muy bien papá, muy bien mamá. Hay que apoyar los sueños de sus hijos y sus hijas. Pues la verdad me sentí muy contento y me sentí como un superhéroe porque demostramos que una persona con discapacidad podemos romper esa barrera y sobre todo confiamos primeramente a Dios y yo creo que los podemos representar. A todos ustedes que nos están apoyando, a todos ustedes niños que quieren llegar a ser campeones los invito a que luchen por sus sueños y es así como yo pude romper eso y me sentí orgulloso de poderlo representar. Pero permítanse, espérense, pero permítanse porque esta no es la primer medalla que usted gana, Herber. Usted ya había ganado una medalla de oro en los Juegos de Lima, en los Pan, 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 Pan Panamericanos. ¿En los Juegos qué, Herber? Para Panamericanos. Entonces estos Juegos fueron muy importantes porque también hicimos historia, porque rompimos el récord para Panamericanos y el de las Américas que son muy diferentes. Yo llegaba con esas expectativas de poder lograr una meta, de consagrarme y que todo El Salvador fuera ya identificado a nivel internacional y yo creo que lo cumplimos. Pues la verdad es una semana muy fuerte, me levanto a las 3 de la mañana porque hay que estar preparado para la alimentación, que es muy importante. Ustedes tienen que estar comiendo muy bien. Acuérdense de comer verduras, proteínas, que es muy importante. Y posteriormente hago los entrenos por la mañana y por la tarde y hay que descansar mucho para poder llegar a ser campeones. Herber, un momento que los niños y las niñas están esperando es que nos muestre su medalla, por favor. ¡Qué cosa chulada! Pues sobre todo, primero creer en en sí mismo, descansen mucho, coman bien y recuerden los consejos de su padre que van a llegar a ser campeones. Y este es un momento histórico porque Guardadito va a pedirle consejos para hacer ejercicios a nuestro medallista. Así que, ¿qué me puede enseñar para poder hacer yo ponerme cholo y ser fuerte? Pues yo te invito a que podamos ir al gimnasio de musculación y así podamos ponerte fuerte y ser campeón como todos podemos ser en la vida. Así que, amiguitos, acompáñenos. Unos minutos más tarde. Gracias, amiguitos. Número uno. ¡Aaah! 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 ¡Aand sonido! hasta la próxima ¡Gracias!